Andrés Cuña puso en marcha en el Estadio Centenario el partido que cerró la fecha número 7 en el torneo de apertura en el fútbol uruguayo. River frente a Peñarol. Y una goleada importante del equipo de Juan Ramón Carrasco sobre el conjunto dirigido por Pablo Bengo Eche. Peñarol tuvo chances en el pie zurdo de Forlán. Aquí la mano de Nicolás Pérez se hacía presente, ya mandando las señales de por qué el equipo agronegro no podía vulnerar la última zona de River. Y tiene jugadores con mucha calidad. Montelongo, Santos, Gorriarán, Alaniz, Elmorro García que aquí inicia la jugada le pone la pelota de gol al hombre de River que eluda Grunciaga y marca en el arco de la Colombia 0-1-0 para el equipo tarcelero que ya comenzaba a mostrar la superioridad ante una defensa de Peñarol que no se mostraba firme. Viajamos al minuto 26. El elenco carbonero buscaba el tanto de la igualdad. Jugó este partido con una camiseta con respecto a su aniversario que se cumple este próximo lunes. Así lo veía Juan Ramón Carrasco y nos metemos ya en el segundo tiempo. Disparo de Luis Aguiar cerca de la valla defendida por Nicolás Pérez. Un remate importante del número 11 que por poco no fue el 1-1 en el partido. Nos metemos ya en el minuto 16 y vean cómo nace la contra para el segundo gol de River. En una pelota que pierde Nández en la mitad de la cancha. El envío por la punta izquierda para Gorriarán y aparece solo. El pandense Michael Santos para anotar el segundo tanto de River. Peñarol estaba ganando frente a Peñarol. Los espacios comenzaban a aparecer. Peñarol buscaba el empate y se exponía a la velocidad de los grandes delanteros que tiene el conjunto de Juan Ramón Carrasco. Y que con velocidad y que con fútbol por abajo no te perdona. Salecieta para Ifrán. Tapadón de Nicolás Pérez. Aquí está la explicación por qué Peñarol no pudo marcar ni siquiera un tanto. Buena tapada abajo del guardameta de River. River ganaba 2 a 0 el conjunto del Prado de Montevideo. Llega este desborde de Michael Santos y solo por el segundo palo aparece Alaniz. Valencia estuvo Peñarol en la última zona. Buen pase filtrado mete Montelongo para el toque del número 10 y el gol del número 18. Para que a los 24 minutos ya el partido se transformara en goleada. Y River asegurara el triunfo ante el elenco carbonero que iba por un triunfo. De acuerdo a lo que había sido el empate de Nacional en la fecha anterior, el sábado en Florida. Pero lo cierto es que se topó con un equipo que jugó realmente muy bien al fútbol como River. Aquí está el penal que comete Nández. Y el que lo cambia por gol es el Morro García. 4 a 0 River. Así lo festejó un hombre muy identificado con Nacional y que desde la pena máxima no falló. Y colocó el 4 a 0 con el que se terminó el partido. Ganó River. 4 a 0, preocupación para Ben Gochea. El equipo aurinegro empezó mal su cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!